Aunque tras la Declaratoria de Puebla como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1987 se prohibió a las unidades del transporte público, camiones de carga, tractocamiones y autotransportes, circular o hacer base para evitar daño a las avenidas del centro histórico, hasta 60 autobuses de turismo foráneo y 16 turibuses y tranvías de entre 5 a 15 toneladas de peso transitan en el corazón de la ciudad, lo que provoca congestionamientos viales y maltrato a los pavimentos y adoquines. Nos encontramos en este momento en el centro histórico de la ciudad de Puebla, en concreto en la 2 Poniente, 2 Oriente, casi esquina con la 2 Sur y bueno pues desde aquí les platicamos que en promedio pues llegan a circular hasta 60 camiones turísticos, autobuses de pasajeros turísticos como este que estamos viendo en este momento que está a punto de partir. Esto a pesar de que bueno pues estamos hablando de un vehículo de grandes dimensiones que bueno pues puede dañar lo que es el adoquinado de las calles. En el Código Reglamentario Municipal se establecieron restricciones como se lee en el artículo 265 que señala que para el transporte público el centro histórico será únicamente de paso por lo que está prohibido hacer base y o uso de reloj checador. Adicionalmente quedó estrictamente prohibida la circulación de autotransportes en las vialidades del centro histórico y zona de monumentos así como en las vías secundarias y demás vialidades de circulación menor. En contraste hasta 60 autobuses de turismo foráneo y 16 turibuses y tranvías con pesos de entre 5 a 15 toneladas transitan por las principales calles del centro histórico sin ninguna restricción y algunos hacen base en el Zócalo. Jorge Vera Centeno, especialista en geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, subrayó que por su tonelaje los vehículos de turismo pueden causar daños a las avenidas. Reveló además que la mayor parte de las avenidas del centro histórico de Puebla capital tienen bases asfálticas que ya no cumplen con las normas actuales, debido a que carecen de subrasante que es un material que tiene una calidad para conformar una estructura de pavimento y de base hidráulica, lo que los hace susceptibles a dañarse con mayor facilidad. Todos los vehículos cansan un daño, digo de acuerdo a nosotros lo que hemos hecho los autos, esos vehículos andan alrededor del 5 por ciento, 3 por ciento. En autopista los trailers, los que son T1, T3, esos vehículos llegan a alcanzar más hasta el 0.1 por ciento. No obstante, Alejandro Cañedo Priesca, secretario de Desarrollo Económico y Turismo, subrayó que en su momento formó parte de un análisis en el que se determinó que los autobuses turísticos, el tranvía y el turibús tienen pesos menores que las pipas de agua o gas, tras lo cual se logró que regresaran a la plancha del Zócalo luego de que en 2017 se les impidió el estacionamiento como consecuencia del sismo de ese año. Andrés Morales Flores, dueño de Turísticos Poblanos, descartó que los tranvías de la empresa, que dan tours por los barrios de la ciudad, causen daños a la Doquín, ya que circulan a baja velocidad. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional, e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.